Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 22 de mayo de 1859, nace Arthur Conan Doyle, actor de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, el creador del detective Sherlock Holmes, nacía en Endimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859. Estudió medicina en la Universidad de Endimburgo y allí conoció a Jocelyn Bay, un profesor con un gran poder de razonamiento deductivo. Años después, Bay inspiraría al actor para la creación del personaje de Sherlock Holmes. La primera historia de Sherlock Holmes estudió en Escarlata. Fue publicada en la revista Pintons Christmas Anual en noviembre de 1887. A partir de 1891, la revista The Strang comenzó a editar una serie de cuentos de Sherlock Holmes. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!